... Bienvenidos a la gran cita, la gran fiesta del ciclismo de carretera en España. Bienvenidos a la chainreactioncycles.com, quebrantahuesos, la vigésimoséptima edición de esta prueba... ...organizada por Octagon y por la peña ciclista del Waze, de la cual Fernando Escartín es su presidente. Esta prueba se la marcan un poquito los circuituristas como si fuera un tour para ellos, ¿no? Porque primero la lotería, a ver si te toca el sorteo de poder entrar y poder participar. Después, toda una vez que estás dentro metido, pues el hacer la preparación, ¿no? Pues correr, tengo que correr esta marcha en marzo, está en abril, está en junio, a principios... ...para llegar aquí lo mejor posible y un objetivo que es la quebrantahuesos. Luego ahí cada uno tiene su reto personal. Vienen aquí dos, tres, cuatro días antes, los nervios de la prueba, esta noche no puedo dormir... ...mañana los nervios de la propia salida del evento, luego llegan aquí y se toman dos cervezas... ...lo pasan mal en la primera, luego ya piensan venir otra vez... ...y luego la cena, contar las mentiras habidas y por haber de todo lo que han pasado... ...y vuelta para casa, es lo que tiene este evento. Bueno, esta es la tercera edición que venimos, el tercer intento, no hemos llegado a acabar todavía ninguna... ...el año pasado por el mal tiempo nos dimos la vuelta... ...este año esperamos acabarla. Sí, la primera vez en la quebrantahuesos, después de muchísimos años de haber oído de ella... ...pues bueno, después de 20 años de haber hecho mi carrera deportiva en una disciplina completamente diferente... ...como es la bicicleta en montaña, donde las carreras duran una horita y media, treinta y poco kilómetros... ...pues imagínate, voy a afrontar un reto de casi 200 kilómetros con diferentes puertos... ...así que va a ser interesante. Esta es la primera vez que vengo y tenía la suerte de haberme tocado este año el sorteo... ...pero además he entrado como Polar Raider y entonces pues nada, a verlo lo que viene. Bueno, pues visioné nada más que esta es la primera y veremos a ver cómo lo hacemos... ...porque la verdad vamos un poco nerviosos, ¿verdad? Nadie quiere perderse la quebrantahuesos, tampoco celebridades como Miguel Indurain, Aymar Zubeldia... ...José Antonio Hermida, Abraham Olano, Javier Moracho u Óscar Pereiro, entre otros. La verdad que primera edición y no por ganas de hacerla antes, ¿eh? Pero mira, surgió que este año se cruzó absolutamente todo para que podía estar aquí... ...y la verdad que contento, pero estoy flipando, la verdad que estoy flipando. Me ha pasado un ambientazo y todo lo que hablan de la quebrantahuesos... ...y que escuchamos los que no tuvimos la oportunidad de vivirla en directo... ...pues simplemente decir que todo lo que cuentan es poco al lado de lo que ves aquí. Sábado 17 de junio, 7 y media de la mañana, los participantes de la quebrantahuesos... ...les esperaban por delante cuatro puertos de montaña, 200 kilómetros, 3.500 metros de desnivel acumulado... ...80 eran los kilómetros que debían superar los participantes de la trepa Riscos. ¿Estás listo para este mañana? Es realmente superbo, es muy bueno, maravilloso weather... ...y un gran espectáculo, muchos ciclistas... ...y, sí, muy bueno, estoy esperando a las montañas y el centro del país. Primera vez y esta hay que hacerla, esta es de las famosas, esta hay que hacerla sí o sí. ¡Vamos todas! ¡Vamos! ¡Gracias a primera! ¡Vamos! 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 ¡A tope! ¡Venga, compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos a tope! Nos hemos topado con algunos tipos de problemas, por ejemplo, manillares rotos... ...cambio de ruedas, pinches, cambio de cadena, chequeo de cable... ...todo tipo de problemas técnicos de la bicicleta nos hemos ido topando temprano... ...y hemos hecho lo posible con los materiales que tenemos. Que si no es por ellos hoy, me quedo almorzando. Nervios a flor de piel entre los 11.300 participantes... ...que formaron parte de esta marcha, 9.000 de la Quebranta Huesos, Gran Fondo... ...y 2.300 de la Trepa Riscos, Medio Fondo. ¡Mierda! Decimos en más lugar a las jefas, madre mía. Estamos aquí a tope ya. ¿Qué cojones tenemos? Con los nervios a flor de piel. Imágenes del corte de cinta con autoridades, invitados, patrocinadores... ...Miguel Indurain a la cabeza, el ex ciclista. Un momento épico, el momento de la salida de estos miles de participantes... ...en dirección hacia Somport. Participantes de 23 países diferentes. España, Alemania, Andorra, Bélgica, Dinamarca, Rumanía, Reino Unido, Portugal... ...y algunos de países tan lejanos como Argentina, Australia, Brasil, Colombia o Panamá. Estos ciclistas a los que vemos recibiendo el ánimo de los aficionados... ...se dirigían hacia el primero de los cuatro puertos que deberían superar el Somport. Por delante todavía quedaban Mariblan, Portaled, Dios de Jaca... ...pero como decimos, el primer escollo es el puerto de Somport. Un puerto de 1.640 metros de altitud de rampas de hasta el 7% de desnivel... ...que pasa por las localidades de Villanueva, Canfrán, estación de Canfrán. Es la primera toma de contacto, no es el puerto más duro. Se forman grandes pelotones, hay un ritmo alegre... ...y se corona la estación invernal de Candanchoux, frontera hispano-francesa. Es un puerto en el que los participantes se sienten como profesionales. Parece que estén en el Tour de Francia con tantos aficionados animando. Bueno, en realidad estamos aquí desde las siete y media de la mañana... ...y bueno, venimos de Viella, de Zaragoza, luego hay gente que viene de Toulouse, de Madrid... ...venimos de toda España. Viene en un monumento todos esos aficionados al ciclismo... ...que vienen a animar a sus amigos familiares en la quebrantahuesos. Mucha emoción, mucha emoción, es muy emocionante aquí... ...además animarles a ellos, pues muy contentas. Vemos a los participantes en el descenso de Somport, camino a Mariblan... ...eran aproximadamente las nueve de la mañana, era un día muy caluroso... ...ahí todavía se estaba un poco fresquito a esta hora. Mariblan, 1.035 metros, no es el más alto, pero sí el más duro... ...con unos últimos cuatro kilómetros durísimos... ...y con rampas de entre el 12 y el 15% de desnivel... ...le llaman el valle del silencio a esos últimos cuatro kilómetros. El Mariblan es durito, rampas del 13, 11... ...ahí va subiendo picando, empieza Chino Chano, pero acaba duro. ¡Aunque dé pereza, echar mano al bote! ¡Aquí lo sigo! Nos hemos afrontado con ganas, pero las ganas han quedado ahí en una cuneta... ...y hemos acabado jodidos, se corona jodido. ¡Vamos, vamos, ánimo, ánimo, ánimo! La verdad es que muy a gusto, pensaba que iba a pasar lo peor... ...pero el puerto este lo he subido bastante bien, regulando... ...me habían avisado que tenía que regular, regular, regular... ...he ido regulando y la verdad es que muy, muy, muy bien... ...estoy bastante bien, ahora reponer fuerza... ...y el último puerto. ¡Vamos, ya queda menos! Pues estamos 63 personas, 4 personas solo dedicadas a cocina... ...que es la que han preparado los desayunos y nos preparan la comida... ...tenemos 2 personas que están haciendo de pastores... ...para que las vacas no curten a la carretera... ...que los netarmen nos obligan a tener 2 personas... ...y el resto pues sirviendo, sirviendo y reponiendo y limpiando un poquitín. Bueno, nos hemos levantado pronto por la mañana, a las 5 y media... ...y ya hemos llegado, montado... ...y ya desde las 10 y media empiezan a pasar. ¡A por todas! Pues ha sido duro el Maribran, pero este año lo he subido... ...mejor que los 3 que llevo y la verdad es que espero terminar... ...precho. Hinchazos y alguien que se ha caído pues ha doblado el cambio... ...ha doblado cadenas... ...una maneta rota... ...hemos venido... ...hasta ahora bastante falta. Mil corredores... ...fácil que hay... ...que tengas más de mil asistencias, ¿eh? Fácil. No, la verdad es que es una maravilla... ...sí, sí, la gente animando... ...es buen día que hace y luego eso pues... ...los voluntarios y... ...y la asistencia técnica que tienes... ...que te sientes protegido y... ...y la verdad es que... ...un 10 vamos con la organización. Los valientes que habían superado Mariblan... ...se dirigían al tercer puerto... ...al juez de la quebrantahuesos... ...el Portalet... ...1794 metros de altitud... ...el más alto... ...con 29 kilómetros de subida interminable... ...que finalizaba en la estación invernal de Formigal... ...otra vez en frontera hispano-francesa. ...sí, va a ir a la cena... ...para repetir... ...los reyes que se pueden... ...y una prueba de referencia a nivel nacional e internacional... ...como la quebrantahuesos... ...ofrece unas garantías de seguridad... ...incomparables con otras pruebas... ...personal de Cruz Roja... ...bomberos franceses, españoles... ...gendarmes, guardia civil y protección civil... ...aquí vemos cómo se coordinan... ...todas estas autoridades españolas, francesas... ...y los 1400 miembros de organización... ...y más de 1000 voluntarios... ...para que los ciclistas solamente se preocupen de una cosa... ...disfrutar encima de la bicicleta... ...y en una prueba de estas características... ...también es muy importante comer y beber bien... ...se reparten 10.500 raciones de comida... ...6.000 kilos de fruta, 30.000 litros de agua... ...27.000 litros de bebida deportiva... ...9.000 litros de cerveza... ...también hay zonas para celíacos... ...en habituyamentos sólidos... ...aparte de 12 puntos de asistencia técnica... ...Oz de Jaca, el último puerto... ...La Tachuela, 1.272 metros de altitud... ...rampas del 11% de desnivel... ...y dos kilómetros de subida... ...duros, muy duros... ...más cuando llevas ya 180 kilómetros... ...acumulados en tus piernas. ...el no de Jaca... ...ya te relajas un poco... ...y ya es dejarte llevar... ...porque ya sabes que llegas... ...porque es bajada... ...y además ahora es favorable. ¡Vamos Extremadura, a ver! ¡Vamos! Flipando... ...porque ha sido intenso... ...además el calor... ...las últimas subidas... ...ha sido un poquito duro... ...pero bueno... ...las sensaciones son brutales... ...es un reto conseguido... ...y bueno, al final... ...disfrutar de las vistas... ...del paisaje, del ambiente... ...que hay buen rollo... ...y bueno, genial... ...genial. Pues las claves es... ...venir un poco preparado... ...avitallarse... ...sobre todo con este calor... ...beber mucha agua... ...y temárselo con calma... ...y disfrutar de la marcha... ...que a eso venimos. Pues... ...hace cinco años que la hice... ...y hacía un poquito... ...más de frío que hoy... ...así que... ...creo que destaca el calor... ...sobre todo. Comperado el ascenso a Oz de Jaca... ...solamente quedaba... ...bajar hasta Sabiñánico... ...donde les esperaban... ...a estos ciclistas... ...todos sus amigos, familiares... ...que habían venido a animarles... ...carlos Carabías... ...y Amaya Urquiri... ...fueron el primer hombre... ...la primera mujer... ...en llegar a Sabiñánico... ...más de 35.000 personas... ...que se agrupan en la zona... ...que deja un impacto económico... ...muy positivo... ...entre restauración... ...ocupación hotelera... ...cercano a los siete millones... ...y medio de euros... ...una fiesta... ...diversión asegurada... ...en la llegada... ...e incluso... ...proposiciones... ...propuestas... ...que quedan... ...de por vida... ...una organización estupenda... ...estupenda... ...el año que viene nos volvemos... ...¿seguro? Prueba por esta edición... ...hasta el próximo año... ...hasta el próximo año... Regular, porque a mí el calor no me va, el calor no me va. Y yo ya la conozco, porque está a las 17 ya. O sea que ya son un montón de ellas y ya sé de qué va la cosa. Las ha hecho con frío, con agua, con calor. Pero peor que hoy, en el 98 hizo muchísimo más calor que hoy. Sí, la gente quiere puertos y dureza en estas marchas. El ciclismo está de moda. Al final salen este tipo de pruebas, sale gente a disputar, otros a pasear. Unos vienen de familia, otros vienen en equipo para intentar disputar el grupo. O sea que hay de todas las modalidades. Bueno, creo que ha estado bonita la prueba. Hacía mucho viento la primera parte. Y bueno, nos hemos desgastado bastante y al final hemos acusado un poco las secuelas. Pero bueno, creo que hemos disfrutado de la afición, de la marcha y espero seguir disfrutándolo todavía. Que me queda la mejor parte. El año que viene, más. Fue duro, pero bueno. El recorrido es muy bonito. A mí que además me gusta subir mucho. La verdad es que merece la pena. Lo que pasa es que hay que estar muy entrenado para hacerla. Porque al final se hace larga. Y ya si hace sol y hace calor, los últimos kilómetros ya pesan. Pero vamos, recomendable. Engancha el ambiente, el entorno, la gente. Engancha eso. Hasta el año que viene, chicos. Nos vemos. Me lo he ganado, ¿eh? Me lo he ganado. Tiempo de recuperación para comer paella, ir al fisio, limpiar la bicicleta, masajes. Y prepararse para la siguiente edición, el año que viene, la vigésima octava, que será el 23 de junio de 2018. Hasta entonces. Tiempo de recuperación para comer paella, ir al fisio, limpiar la bicicleta, masajes, 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 limpiar la bicicleta, Gracias.